En la lección 3 vamos a ver los principios de las buenas prácticas clínicas y la protección de datos de los documentos y los pacientes. Las buenas prácticas clínicas es una normativa internacional de calidad ética y científica. Es aplicable al diseño, realización y registro, además de la comunicación de los ensayos clínicos con seres humanos. El cumplimiento de esta normativa proporciona garantía pública de la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de los ensayos de acuerdo con los principios básicos de la Declaración de Helsinki, así como la credibilidad de los datos del ensayo. El objetivo de esta normativa es proporcionar una norma única para la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. A continuación os voy a presentar cuáles son esos principios básicos. El primero sería que los ensayos clínicos deberán realizarse, como ya he dicho, bajo la Declaración de Helsinki, la Guía de las Buenas Prácticas Clínicas y la legislación vigente en ese momento. Antes de iniciar el ensayo deben considerarse los riesgos e inconvenientes previsibles en relación con el beneficio esperado, tanto para el sujeto individual como para la sociedad. Un ensayo deberá iniciarse y continuarse únicamente en el caso de que los beneficios previstos justifiquen los riesgos. Los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de un ensayo son las consideraciones más importantes y deberán prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. La información clínica y no clínica disponible sobre un medicamento en investigación deberá ser suficiente para avalar el ensayo clínico propuesto. Los ensayos clínicos deberán estar científicamente justificados y estar describidos en un protocolo claro y detallado. El ensayo se deberá realizar de acuerdo con el protocolo que previamente ha recibido un dictamen favorable de un CI. El cuidado médico que reciben los sujetos y las decisiones médicas tomadas en su nombre serán siempre responsabilidad de un médico cualificado o en su caso de un odontólogo. Cada individuo implicado en la realización de un ensayo deberá estar cualificado por su titulación, formación y experiencia para realizar sus tareas y responsabilidades respectivas. Se deberá obtener un consentimiento informado otorgado de forma libre de cada sujeto antes de su participación y su inclusión en el ensayo clínico. Toda la información del ensayo clínico deberá ser registrada, manejada y archivada de forma que permita siempre su comunicación, interpretación y verificación exactas. Se deberá proteger la confidencialidad de los registros que pudieran identificar a los sujetos respetando la privacidad y las normas de confidencialidad de acuerdo con los requisitos legislativos pertinentes. Los medicamentos en investigación deberán fabricarse, manejarse y almacenarse de acuerdo con las normas de correcta fabricación pertinentes y se deberán utilizar de acuerdo con el protocolo aprobado. Se implantarán sistemas con procedimientos que aseguren la calidad de cada aspecto del ensayo. A continuación vamos a ver la protección de datos del ensayo. Debe realizarse, de acuerdo como hemos dicho en todo momento, de la declaración de Helsinki sobre los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Y en el caso que haya una recogida de muestras biológicas, se deben registrar en algún registro nacional de biobancos. La protección de datos se legisla con tres normativas que aparecen ahora mismo en pantalla y aplica a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad uso posterior de estos datos por los sectores público o privado. Existen dos tipos de datos, los datos de carácter personal y los datos de carácter personal relacionados con la salud. Los de carácter personal es cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Sería el nombre, la edad, el sexo, etc. Los relacionados con la salud serían informaciones concernientes a la salud pasada, presente o futura, física o mental de un individuo. Es decir, si anteriormente ha tenido alguna enfermedad, si durante el ensayo clínico le ha ocurrido algo con el medicamento o si en un futuro le ocurriera alguna patología. ¿Cuál es la finalidad de la protección de datos? Pues realizar un adecuado tratamiento de los datos personales de los sujetos que se someten a un ensayo clínico y de los consumidores que experimentan una reacción adversa a un medicamento durante el ensayo. ¿A quién afecta la protección de datos? ¿Quién tiene que realizar esa protección de datos? Pues todos los del ensayo. El monitor, el investigador, el centro hospitalario, el auditor y los colaboradores y los propios sujetos del ensayo. ¿Cuál es el procedimiento? Pues primero se elegirá a un personal autorizado que tendrá acceso a los datos del paciente. El archivo siempre va a estar bajo llave y, por supuesto, se debe obtener para la protección de datos el consentimiento firmado del sujeto. La historia clínica de un paciente, bien sea en papel o bien sea de forma electrónica, va a contener, como ya hemos dicho, los datos personales y los datos médicos de ese sujeto. Y también va a aparecer un código de disociación, que ahora después veremos qué es. Luego, existe el fichero de recogida de datos. En ese fichero es donde aparecen los datos relevantes al ensayo, a todos los datos que se han tomado para el ensayo clínico. ¿Quién puede ver tanto la historia clínica como el CRD? El monitor, el IP, los colaboradores y el auditor. En cambio, el promotor solo podrá acceder a los datos del CRD, donde ahí no aparecen los datos personales del paciente. ¿Quién es el responsable de la disociación? Bueno, antes de eso, vamos a decir qué es un dato disociado. El dato disociado es aquel que no permite la identificación de un afectado o un interesado. El responsable de realizar la disociación es el propio investigador principal. ¿Cómo lo hace? Pues asignando a cada sujeto un código que va a ser externo al paciente. No van a ser ni sus iniciales, ni su fecha de nacimiento, ni nada por el estilo. Será un listado, empezando por ejemplo por el 001 hasta el paciente X, donde luego con ese número no podremos saber quién es el sujeto, de quién son esos datos. Y es lo que se conoce como el método de aleatorización. Y por supuesto, las pruebas en las que aparezcan datos del paciente, pues se deben eliminar. Por ejemplo, si hay una analítica y en la analítica al comienzo está el nombre del paciente o cualquier dato que pueda identificar quién es el sujeto, se deberán eliminar antes de pasar al CRD. Como hemos dicho, al pasar la información al fichero CRD, solo se pondrá ese código, el código de dato disociado. Y el investigador custodia la relación de los datos identificativos y códigos de disociación accediendo a ellos, como ya hemos dicho, el monitor, el auditor o el inspector. Y hasta aquí tenemos la lección número 3. Muchas gracias.